Bienvenidos a su resumen legislativo. El día martes 23 de octubre del 2012 se dio lugar a la décima sesión del segundo periodo ordinario de sesiones. Habiendo corum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que se aprueben en la misma. Artículo 1. Se modifica el contenido de la fracción 39 del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza para quedar como sigue. Artículo 67. Fracción 39. Velar por la observancia de la Constitución y las leyes y realizar todas las acciones necesarias para subsanar las omisiones legislativas y las relativas al incumplimiento de disposiciones plasmadas en los artículos transitorios de las leyes cometidas por cualquiera de los poderes del Estado, los municipios y los organismos públicos autónomos, así como los organismos que bajo cualquier denominación y naturaleza dependan del Estado o los municipios. Artículo 1. Se adicionan dos párrafos al artículo 59 de la Constitución Política del Estado Independiente, Libre y Sobrano de Coahuila de Zaragoza para quedar como sigue. Artículo 59. El derecho a iniciar leyes o decretos compete. Los diputados, integrantes de sus grupos parlamentarios y los partidos políticos constituidos en el Congreso del Estado podrán presentar hasta una iniciativa de trámite preferente por periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, mismas que deberán ser resueltas en un plazo no mayor a los 30 días naturales. Tratándose de iniciativas correspondientes a reformas constitucionales, materia presupuestal y sistema electoral, se podrá contar con un plazo adicional de 10 días naturales, siempre y cuando la Comisión Dictaminadora, previo acuerdo de la mayoría de sus integrantes, lo considere necesario e informe por escrito al presidente de la Mesa Directiva. De no emitir la comisión a la que fue turnada la iniciativa, el dictamen correspondiente, ésta será presentada ante el Pleno del Congreso por el presidente de la Mesa Directiva para ser discutida y votada. Artículo 144. El derecho a iniciar leyes y decretos compete. Los diputados, integrantes de sus grupos parlamentarios y los partidos políticos constituidos en el Congreso del Estado podrán presentar hasta una iniciativa de trámite preferente por periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, mismas que deberán ser resueltas en un plazo no mayor a los 30 días naturales. Tratándose de iniciativas correspondientes a reformas constitucionales, materia presupuestal y sistema electoral, se podrá contar con un plazo adicional de 10 días naturales, siempre y cuando la Comisión Dictaminadora, previo acuerdo a la mayoría de sus integrantes, lo considere necesario e informe por escrito al presidente de la Mesa Directiva. Único. Se reforma el artículo 86 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue. Artículo 86. No obstante, lo previsto en el párrafo primero del presente artículo, no podrá suspenderse el suministro de agua en los casos que se trate de edificios destinados a la prestación de servicios asistenciales o en los que por razones de salud pública o seguridad no sea conveniente proceder a la suspensión sin que lo anterior signifique que la obligación de realizar el pago del servicio de agua no sea exigible. Artículo único. Se expide la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Estado de Coahuila de Zaragoza para quedar como sigue. Título primero del objeto y principios de la ley. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Coahuila de Zaragoza. Su aplicación corresponde en el ámbito de sus respectivas competencias a los poderes judicial y ejecutivo. Este último a través de la unidad es concentrada de ejecución de penas y reinserción social. Artículo 2. Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto regular la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes del Estado en sentencia ejecutora y a la determinación del sistema, régimen y tratamiento penitenciario que en lo conducente resulte aplicable a las personas sujetas a prisión preventiva. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado de Coahuila de Zaragoza así como los tratados y convenios internacionales ratificados por nuestro país constituyen el fundamento para la interpretación de esta ley. Artículo 3. Juridiccionalidad garantista de la ejecución penal. El juez de ejecución penal garantizará a través de un permanente control jurisdiccional la estricta observancia de los derechos humanos y garantías que concedan la constitución de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado de Coahuila de Zaragoza, las leyes ordinarias del derecho internacional de los derechos humanos de toda persona que se encuentre privada de su libertad. Artículo 383 bis. Sanciones y figuras típicas de los delitos contra la dignidad e igualdad de las personas. Se impondrá pena de seis meses a tres años de prisión y multa al que injustificadamente por razones de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, color de piel, idioma, religión, ideología, orientación sexual, opiniones políticas, posición social o económica, discapacidad, condición física, embarazo, estado de salud o cualquier otra índole, atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de las siguientes conductas. Cuarta, limitaciones laborales. Les niegue o restrinja sus derechos laborales adquiridos, principalmente por razón de género o embarazo o limite un servicio de salud principalmente a la mujer en relación con el embarazo. Quinto, derechos educativos. Les niegue o restrinja sus derechos educativos. Al que siendo servidor público incurra en alguna de las conductas previstas en este artículo o niegue o retarde a una de las personas en él mencionadas un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo de este artículo y se le impondrá la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta. Artículo único, se reforma el artículo 44, el inciso C del artículo 45 y adiciona el segundo párrafo del artículo 47 de la ley que establece las bases y lineamientos generales para la recepción de las aportaciones federales y la creación, distribución, aplicación y seguimiento de esos recursos en los fondos estatales para el desarrollo social en Coahuila para quedar como sigue. Artículo 44, el gobierno del estado destinará y ejercerá los recursos del fondo estatal de aportaciones múltiples a los programas de asistencia social en apoyo a la población en desamparo, así como el fortalecimiento de la infraestructura educativa pública básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. único, que este honorable congreso del estado envíe un atento exhorto a los ayuntamientos de Coahuila de Zaragoza que no cuenten con su propia instancia municipal de atención a las mujeres para invitarlos a que de acuerdo a las posibilidades presupuestales y condiciones geopolíticas y sociales de cada municipio, considere la posibilidad de crear una instancia que diseñe y coordine políticas públicas locales con objetivos claros y líneas de acción que procuren fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus horizontes garanticen sus derechos, el acceso a la justicia y a la seguridad promuevan mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo potencien su capacidad económica y reduzcan la desigualdad de género. único, que este honorable congreso del estado de Coahuila de Zaragoza exhorte respetuosamente a las comisiones de educación pública y servicios educativos y de presupuesto y cuenta pública de la Cámara de Diputados del honorable congreso de la Unión para que realice un análisis a fondo para que en el ejercicio del análisis y aprobación respecto al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 se considera en las erogaciones para la educación pública un conjunto de aplicaciones para los ramos 11, 25 y 33 privilegiando la inversión en programas dirigidos a la atención de grupos vulnerables educación indígena, rezago educativo, equipamiento, enseñanza del inglés mejoramiento docente e infraestructura y tecnologías educativas de tal manera que se incremente el presupuesto educativo en proporción suficiente para avanzar en el cumplimiento de la Ley General de Educación y asignar a este rubro un presupuesto equivalente al 8% del Producto Interno Bruto Nacional único, que este congreso del estado independiente, libre y soberano de Coahuila de Zaragoza por conducto de la presidencia de la Junta de Gobierno solicite al honorable congreso de la Unión que por conducto de su comisión permanente de desarrollo metropolitano tenga bien recibir a la brevedad posible a los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de este Congreso del Estado a fin de plantear diversos proyectos de desarrollo para las zonas metropolitanas del Estado En conmemoración del 19 de octubre, Día Nacional contra la Discriminación las diputadas y los diputados que suscriben dicho documento nos pronunciamos por apoyar desde esta legislatura todas las políticas y acciones orientadas a difundir los derechos fundamentalmente del ser humano a respetar la diversidad, fomentar la tolerancia y prevenir la exclusión de los individuos por su condición social, preferencias sexuales o color de piel articular políticas públicas que impulsen la formación cívica y ética de las y los coahuilenses para eliminar las barreras hacia los grupos minoritarios o vulnerables los médicos y todo el personal de salud realizan una enorme aportación al desarrollo social y económico de los coahuilenses es por eso que hoy una vez más reconocemos y agradecemos por cuidar del bienestar de quienes los rodean por sus horas de desvelo y de sacrificio porque guiadas sus manos por su vocación iluminan el camino de sus pacientes sanando el dolor y regalándoles esperanza de vida gracias por ser parte de nuestra salud somos orgullosamente parte de un estado pionero en la lucha por el orden y la legalidad y en ese sentido rechazamos también las descalificaciones y ofensas que hacen aquellos que pretenden distorsionar los alcances de sucesos temporales con la esencia misma de nuestra comunidad nuestro escudo refleja los símbolos y la fortaleza del origen y destino de un pueblo orgulloso de su identidad y nadie lo puede manchar este congreso como representación popular del pueblo coahuilense tiene la gran responsabilidad de seguir legislando en aras de mejores condiciones de vida para la población de la entidad piedras negras sigue firme para seguir aportando al agradecimiento de Coahuila y al fortalecimiento de México Presidente, Diputado Víctor Manuel Zamora Rodríguez Vicepresidente, Diputado Manolo Jiménez Salinas Vicepresidente, Diputado Edmundo Gómez Garza Enseguida el presidente de la mesa directiva procedió a clausurar la décima sesión del segundo periodo ordinario de decisiones Agotados los puntos del orden del día y siendo las 17 horas del día 23 de octubre del año 2012 19 horas, perdón se da por concluida esta décima sesión del segundo periodo ordinario de sesiones de la 59ª legislatura del Congreso del Estado se cita a las diputadas y diputados para sesionar a las 11 horas del próximo 6 de noviembre del 2012 muchas gracias a todos ustedes gracias 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 por ver el video